¿Qué significa cinismo? Seguramente hayas escuchado la palabra cinismo, o decir que alguien es un cínico. Si no sabes lo que es, o lo que representa, en este video le vamos a dar una rápida mirada. El cinismo es una forma de pensamiento que se originó en la antigua Grecia, en específico, su origen se remonta al año 400 a.C. en Atenas. El fundador de esta escuela de pensamiento, fue Antístenes, y uno de sus representantes más destacados es Diógenes de Sinope. Los cínicos tomaron como modelo a la naturaleza y los animales. En consecuencia, creían que la felicidad venía dada al seguir una vida simple y acorde con la naturaleza. Despreciaban las riquezas y rechazaban la preocupación por lo material. El hombre con menos necesidades es el más libre y el más feliz, según el cinismo. Diógenes afirmaba que la felicidad se encontraba en vivir de manera sencilla, ser honesto y no preocuparse por lo que los demás pensaran. Pero, ¿qué significa la palabra cinismo? La palabra cinismo viene del griego quinismos, que significa vivir como un perro o relativo a los perros. La expresión fue dada por la forma en que los cínicos se comparaban con los perros y pretendían adoptar su forma de ser. Los antiguos griegos decían que estos filósofos vivían como perros, porque los perros no se preocupan por las apariencias y son muy directos en lo que hacen. La Real Academia Española define cinismo como desvergüenza en el mentir o en la defensa y la práctica de acciones o doctrinas vituperables. Impudencia, obscenidad, descarada. Doctrina de los cínicos, que expresa un desprecio hacia las convenciones sociales y las normas y valores morales. Afectación de desaseo y grosería. Como cínico, se define a alguien que practica las enseñanzas de la escuela cínica. Sin embargo, aunque en la filosofía el cinismo comenzó con un enfoque en la sencillez y la honestidad, el término cínico cambió su significado con el tiempo para incluir actitudes más negativas. La RAE define cínico, entre otras acepciones como, dicho de una persona que actúa con falsedad o desvergüenza a descaradas. Impúdico, procás. Ahora el turno es para ti. ¿Qué opinas del cinismo? ¿Te gustaría practicarlo? Deja tus comentarios. Entonces, ya sabes lo que significa cinismo. ¿Quieres apoyar mi trabajo? Suscríbete. Comparte el video en tus redes sociales. Deja un super thanks o visita la tienda. Gracias por la compañía. Soy Nelson Alarcón y te espero en un próximo video. Sayonara.